De jefe de cartel, güey. ¿Cuál? No, la foto que le ponía a Alberto antes, esa foto que siempre le ponía, que está fija antes de que él aparece ahora sonriendo y haciéndose el amoroso, es una foto de jefe de cartel, güey. No, pero si se la pone el mismo. Ah. No, yo no. Yo no intervengo en su imagen pública. Debería. Bueno, sí, un poco. Perjudicándola. Perjudicando. Oye, estás en una oficina muy suyérenis. La amorosa, sí. Casi como de abogado de Nueva York, pero en el campo. ¿Dónde estás? Estoy en Illapel. Vine a mi querida Illapel, tuve una presentación en la mañana en el Consejo Municipal, ahora en la tarde con casi todos los funcionarios de una encuesta, un pequeño estudio. Estuvo muy agradable, fíjate. Y como no alcanzaba a volver a Santiago, gentilmente me prestaron aquí una oficinita que efectivamente yo creo que debiera quedarme de vivir acá porque está mucho más agradable que mi... Está buena, está buena. Tiene buena luz, está bonita. Sí, no, está buena. Ahora, igual me traje todo. Ahora, para dormir ahí, no sé si está tan cómodo, pero bueno. No, pero veo un par de cosas acá que sí. Sí, sí, sí. Para dormir y qué sé yo, para otras cosas. Tomar una siesta, no sé qué. Tomar desayunos. Oye, vete. Un par de cosas rápidas. Decirle a todos quienes están este rato en la cosa nuestra que vamos a estar los tres solos porque acumuló cinco tarjetas amarillas, Alejandra, así que eso acumula a carrera, suspensión, se pierde en los próximos dos partidos. No, esa no es la verdad. La verdad es que es porque es el Mundial de Qatar. Entonces las mujeres no... No, no tienen nada que hacer. Sí, vos. Estamos empoderados. Si el Mundial es ahí, es por ahí. Digan la verdad porque si no nos van a empezar a hueviar. Es verdad. Sí, hemos perdido un poco de incorrección. Antes con Macari era un más incorrecto. La verdad, hay que decirla, Alejandra recibió una oferta por cuatro millones de pesos para irse ocho podcast. Yo no iba a decir la cifra. Tú dijiste la cifra. Y nosotros nos vamos de allá. Ya. La verdad, está con COVID. Está con COVID, pero además se siente mal. COVID, COVID mal. Porque a mí me dio COVID, pero me dio COVID bien. A ella le dio mal. Pero es que ahora está el perro de la muerte. La cacha de perro. ¿El perro de la muerte se llama? No. El perro de la muerte. El perro del demón. El cáncer vero. En el fondo la expresión es el cáncer vero. Claro. Sí. Y se sentía como el ajo. Porque también Alberto... Sí, pues Fernando estuvo efectivamente con COVID. Hice un podcast en COVID yo. Justamente. Justamente. Pero Alejandra no fue capaz. No. La agarró muy fuerte parece. No fue capaz, sí. Un saludo. La gente se va a preguntar por los traslaves de tiempo. A ver, ¿cuánto estuvo...? No, pero no sirve. Porque yo estuve enfermo también. Así que estamos... ¿Qué es lo que estás insinuando, Alberto? Bueno. Oye... Que por Zoom uno se puede contagiar. Por Zoom uno se puede contagiar. ¿Por qué uno se contagia...? O sea... No, estoy diciendo una estupidez. Perdón, perdón. Perdónenme los médicos. Pero es una conversación así como... Que está en la lógica del absurdo. Como que lo que quiero decir es... Ya pasó la pandemia. Y fíjate que Fernando hace un mes, tres semanas, con COVID. Ahora la ale. Y ahí es donde, bueno, efectivamente muchos alubritas dicen... Ojo, ojo, ojo. Ahora, claro, el tema no tiene que ver con contagios, sino con la gravedad del contagio. Pero también, hace un par de días atrás, no me acuerdo quién, alguien del colegio médico o algún médico, hablando, por ejemplo, de la cantidad de muertos de ese día. O sea, igual ahí. Ahí. Como que ya se fue. Pero como que está. Como que... Bueno, mira... No sé si todavía sigue. Sí. Alberto Camus cuenta en la peste fantástica. Esa parte donde él explica que la peste... Peste es como un dios. Que se esconde en las esquinas de las casas de repente durante siglos. Porque está ahí siempre. Y un día se despierta para de nuevo asolar la ciudad. Entonces, sí, pues, ya se está yendo, pero todavía tiene lo suyo. Y se esconderá ahí hasta la próxima mutación. Hasta la próxima mutación. Sí, claro. Además, con el derretimiento de los cascos polares y de los icebergs y de cuestiones que estaban bajo hielo hace... Dos millones de años. Además que los chinos tienen esas minas antiguas abandonadas que cada tanto van y las raspan así para que salgan los... Los occidentales se vuelven locos y se van. La raspan un poquitito y suben el 6% el PIB. Sí. Tal cual. Oye, el pasado siempre está ahí. El pasado siempre está ahí. Es como la polar. Apareció la polar de nuevo. Es fantástico. Volvimos al 2011. Oye, déjenme mostrarle... Les voy a mostrar algo. Ya. Ahora tenemos podcast. Estamos podcast relajados porque estamos sin la comisaria del pueblo. Claro. Estamos relajados. En este rato la AL está mirando esto indignada. Yo les dije que nadie se podía parar. Y di comisaria. O sea, ya sí. Mira, me mandaron de regalo un libro que ya llevo prácticamente la mitad. Que es de las cosas más fascinantes que he visto en mi vida. Oye, ustedes saben que yo salí del colegio y entré a estudiar física. Yo quería ser físico. Y no periodista, sino que era físico. Y estudié licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile un año y medio. Hasta que, bueno, finalmente se cerraron. En esa época estaba hablando del año 74. Se cerró el ingreso a las carreras. Algunas veces. Y me fui ahí a aprender. Pero siempre me ha fascinado el asunto. Y hay un libro que es de una delicia. Pero que no se pueden imaginar lo lindo y maravilloso que es. Es de Carlo Robelli. Que se llama El orden del tiempo. El orden del tiempo. No lo conozco. Y es que es extraordinario. Es un concepto del tiempo. Del tiempo en general. vinculado a la lógica, lo que sabemos en términos de las leyes físicas, de las leyes. ¿Por qué, por ejemplo, es una cosa bien curiosa? ¿Por qué, por ejemplo, el tiempo transcurre más deprisa en la cima de la montaña que en la base de la montaña? Tú agarras un reloj. Con, por cierto, un reloj de estos súper calificado para esto. Con fracciones de segundo. Y lo pones en la base de la montaña. Y lo pones otro en la cima de la montaña. Y compara los tiempos. Y el de la cima de la montaña, cuando los ven, va a haber recorrido más rápido que el de abajo. ¿Por qué? Y a raíz de eso, que es su primera situación, empieza a generar todo un análisis maravilloso, no solamente científico, sino que incluso humano, de lo que significa el tiempo en términos prácticos, en términos conclusos. ¿Por qué las paradojas que se dan en el tiempo? Exquisito el libro de Carlos Rubéni, El orden del tiempo. Fascinante. Lo pongo ya. Me dejaste, además, porque estoy justo, hoy día toca mi último taller sobre Proust. Entonces nos leímos todo a la búsqueda. Ah, pero ¿has estado muerto estos días? Entonces, no, 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 he estado muerto, he estado enfermo. Ah. Y porque tengo unos ataques ahí encima. Pero bueno, la cosa es que... Mejor no hablar de ciertas cosas. De ciertas cosas, sí. Pero me las puedo imaginármelas. Pero son... Sí, sí. Voy a tener que ir a un templo. Voy a tener que ir a un templo. Ya, tranquilo, tranquilo. Sigue con Proust. Mantente en Proust. Mantente en Proust. Y Proust está súper... O sea, y toda esa reflexión, porque ya... Hoy día justo toca el último tomo del 7, entonces con el tiempo recobrado. Entonces, ¿cómo se recupera el tiempo? Entonces, está bueno, porque es como la versión filosófica acá, y la versión física, que también, entonces le voy a aprovechar de recomendar a Fernando, que es un escritor chileno muy bueno, que se llama Benjamín Labatut, que tiene un libro que le ha ido muy bien, muy bien en Europa. Estuvo nominado a varios concursos grandes, grandes. No sé si habrá ganado alguno, porque yo al final uno se entera de esas cosas. Supongo que me habría enterado. Pero se llama Un verdor terrible, que es la historia de los grandes físicos, digamos. Pero novelada, la historia de toda la generación que llega a la bomba atómica. Es extraordinario. Así que... Pero me voy a comprar ese, de todas maneras, lo buscaré mañana. El orden del tiempo de Carlos Robelli. Exquisito. Exquisito. Y una cosa que lo puedes aplicar en 25.500 cosas todos los días, pero que además con asombro, que es una cosa que uno desea en las personas que escriben ciencia, asómbrame. Sí, que eso es el conocimiento originalmente. El concepto del conocimiento era, lo primero, era el asombro. Sin asombro no hay conocimiento. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo voy a buscar de todas maneras. Bueno, mientras Fernando y Alberto leen el libro, yo he visto los partidos del Mundial. Ya no voy a competirle. No, yo estaba aquí en la mañana mirando la gracia de Messi. ¿Qué cosa más brutal, güey? No. Messi tiene una maldición, güey. Yo creo que Maradona, antes de morirse, antes de morirse, le aplicó una maldición. Esto ya está, yo estoy hablando ya en términos de la secta. De la secta. Estoy viendo, no, estoy viendo una serie en Netflix, se llama 1811, que es un barco que le pasan 20.000 cosas y gigantescas y de repente está en el pasado, de repente está en el futuro. Pero todo siempre se explica en gran medida por, si tú quieres, presencias de dioses o demonios que alteran las cosas. Y por lo tanto estoy un poquitito influenciado por aquello y digo que no hay caso. Messi, ganando un Mundial, cambia totalmente la forma de ser tratado respecto de Maradona. Pero no ganando un Mundial, se lo van a sacar en cara toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Los amantes del análisis político vayan perdiendo la fe. Yo creo que este podcast no me va a hablar de política. A la antigua, sí. Como que de repente nos agarra cualquier cosa. De repente salga algo. Ahora, ojo, recordemos que Argentina en el 90, que casi gana el Mundial, por primer partido, una porquería. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay que todavía. Pero, o sea, ahora, como tú usas un concepto de vez en cuando, Alberto, que a mí me gusta, te lo copio, muscularse. Este es el momento. Porque ahora tienen que ganar en la práctica los dos partidos. Y entonces capaz que en una de esas, esta sea la oportunidad. Pero también la otra es la de Bacle. Sí, la de Bacle. Ya le pasó a España. Le pasó a España contra un país menor. Le pasó. Yo, para tratar de darle algo de contenido a este podcast, que creo que puede transitar por caminos sinuosos desde el punto de vista, digamos, del análisis político, diré, haré el compromiso que establecí con quienes participaron este fin de semana, recién pasado, viernes y sábado, en el seminario La Cosa Nostra, que fue la versión segundo taller de coyuntura. Estaba presente Alberto, estaba presente Fernando, estaba presente yo. y presentamos los hechos del periodo, de los últimos meses, es decir, después del estallido, del plebiscito de salida del 4 de septiembre, y les propusimos 13 hitos, momentos, noticias relevantes. Y los asistentes eligieron su top 5. Y yo quiero contarle para que la gente, porque puede ser un ejercicio didáctico que nos están escuchando, cuando uno le dan a elegir de lo que ha pasado del 5 de septiembre en adelante hasta este fin de semana, qué fue lo más importante. Lo más importante, por lejos, estuvimos ahí los tres, como digo, y de hecho lo trabajamos en grupo, y tres grupos llegaron al mismo resultado. En el número uno no hay duda. El número uno es el proyecto de reforma a las pensiones que presentó Gabriel Boric hace algunos días atrás, antes de su viaje. Ese es, por lejos, la noticia más importante de los últimos dos meses. Y después le pedimos que hiciéramos el top 5, y en un ejercicio muy entretenido, al estilo La Cosa Nostra, con votaciones, chances y toda la cosa, completó este quinteto el cambio de gabinete, el que se efectuó un par de días después del plebiscito, el cambio de gabinete. Les pareció una noticia muy importante. La irrupción del Team Patriota y la figura de Pancho Malo como actor político fue también una noticia que se dijo, wow, atención con esto, porque esto llegó para quedarse. La irrupción de la dupla de la ministra Carolina Toa y Analia Uriarte, el PPD, el PS, vuelven gloria y majestad, para ponerlo de alguna manera, de esta dupla. Y finalmente, no, no finalmente, porque no se puso un orden, pero para cerrar esta lista de 5, la visita que hizo el propio Gabriel Boric a Walmapu o la Araucanía, como usted prefiera. De hecho, ahí llegamos a la convicción de que los que estaban un poco enojados con el gobierno, los que estaban así un poco decepcionados, le llaman Walmapu. Los que están más alineados ya le dicen Araucanía, a la antigua. Ya están en el partido del orden. Bueno, quería mencionar, porque fue un ejercicio bien interesante, bien dinámico, que hicimos participativamente con los ciento y tantos participantes del seminario, así que queríamos compartirlos con toda la cosa nuestra. ¿Estuvo bueno el ejercicio, muchachos? ¿Les gustó? Muy bueno. Que la gente se alinee, está muy bien, además. Está muy bien que se alinee y salga a decir el fiscal nacional, está bien. Está bien. Yo creo que, espérate, antes que nos invitamos con Tabañino, yo creo que ahí hay tema para hablar, hay tema para hablar, porque yo conozco mucha gente y varias de ellas me lo han dicho en las últimas 24 horas, que tenían dudas sobre si es que aquí había errores típicos o había errores de fondo. y la nominación de Morales a muchos de ellos les cayó como errores graves de fondo. Así que quizás podemos conversarlo un ratito. Antes, durante y después. Vamos con Tabañino a ver qué nos ofrece. ¿Algo tienen los paros de camioneros que siempre la gente les presta mucha atención? ¿Paralizarán el país? ¿Les caerán las penas del infierno como cualquier hijo de vecino si durante horas o días interrumpen la ruta? ¿O se saldrán con la suya y lograrán mejorar las rebajas al combustible? ¿Algo tienen los paros de camioneros? ¿Será la memoria de hace más de 50 años y un paro que fue la antesala del derrocamiento de Allende? ¿O será que nos recuerdan a los Transformers? Bueno, en ese caso queda por saber si los que están en las carreteras son la tropa de amigos de Optimus Prime o los malvados hijos de Megatron. Mejor que comience el análisis serio con nuestros cuatro padrinos Alejandra Matos Fernando Pausen Alberto Mayol y Darío Quiroga Aquí comienza La Cosa Nostra No, no son los amigos de Optimus Prime eso yo diría claramente sí no, tienen más carita tampoco son Megatron porque Megatron igual tiene una cierta prestancia esto en general andan bailando con las chiquillas Oye Callán Palparo ¿Qué? Callán Palparo como que está en el norte como que está están desgastando la fórmula Yo creo que hicieron un movimiento si tú quieres que es un movimiento llamémoslo así proyectivo para ver si es que le daban algunas condiciones para no tener que seguir y hasta ahora da la impresión de que por lo menos han estado conversando ¿no? Debo comentar como un dato así anecdótico que de hecho cuando venía en la mañana muy temprano a Iapel bueno había corte a la altura digamos el desvío a la calera corte grande afortunadamente adiós bendito Waze me avisó con tiempo y me pude tirar por unas caleteras por unos secundarios ahí no sé qué pero tenían todo cortado de hecho cuando uno ya volvía del desvío igual había un camión pero ahí había solamente uno cometieron un error o quizás lo dejaron así cruzado para volver ya a la ruta 5 pero uno con un poquito de osadía no todos lo hacían te pasáis por encima pasáis como al lado de una sequía y lo grabas y después me vine despejado porque no había nada pero tenían un corte de varios kilómetros en esa altura digo porque no ha salido tanto en prensa pero ya hay un cierto descuelgue en esta cosa un poco lo que dice Fernando yo creo que hay una idea así como de a ver miremos cómo anda el escenario pero siempre hay algo ahí siempre algo que evoca los paros pero yo creo que fue esta fue una oportunidad perdida del gobierno o sea este era un paro que se frena así se frenaba súper o sea estaba súper débil de entrada entró sin nada entró sin nada pasó una cosa que es súper importante que no pasa nunca en Chile las organizaciones empresariales tienen intereses contradictorios la gracia de las organizaciones empresariales en Chile es que logran conciliarlos o al menos someter los grandes a los más chicos para que estén conciliados formalmente por decirlo en simple no en todos los países del mundo de hecho no es habitual están de acuerdo la asociación de banco con los agricultores normalmente no están de acuerdo son intereses bien diferentes entonces pero en Chile sí y eso ha sido un gran logro del mundo empresarial en Chile tener esa esa homogeneidad ese carácter de roca que no que no dejan pasar nada bueno pero resultó que aquí si hubo molestia no había una coordinación con el mundo exportador y hubo molestia ellos decían no es verdad que no está cortado está cortado porque con ese nivel de velocidad nosotros nos dejan el mundo exportador muchas veces tiene por ejemplo las exportaciones no son una cosa así como ah entonces llega y se llena un barco no hay muchos barcos que están esperando en un día determinado una hora determinada una cosa determinada y se tienen que ir para eso que están comprados para cierto tipo de son cierto tipo de productos que tienen que ir para un lugar determinado en un momento determinado los frutícolas por de pronto claro y y muchas veces tiene que ver con el trigo tiene que ver con o sea está lleno de cosas que se compran porque se van a empresas grandes donde los tienen que procesar y están esperando y hay seis camiones esperando cuando tiene cuando sale la cosecha para que siempre haya un camión libre para poder llevar si es que hay más o sea está todo todo coordinado entonces no es broma y y han habido han habido reclamos internos esta tesis de que cortamos pero no cortamos suscrita al menos televisivamente por los carabineros diciendo no es que esto no es un corte entonces no pero una pista entera no es un corte no una pista es una pista no es un corte entonces toda una discusión filosófica de si una pista es una pista y dos pistas son dos pistas todo ese tipo de cosas hace que haya sido todo efectivamente muy ordinario yo creo que era un buen momento para pegarle así como ¿saben qué? sí, ok, está bien el paro está súper bien pero aquí hay estado derecho aquí hay estado derecho me sacan los camiones de la pista esa y dejan pasar a la gente que tiene que ir aquí hay frutas hay cosas exportaciones esto va a destruir el crecimiento del país destruye su propio trabajo no tiene ningún sentido entonces tú puedes salir a hacer un punto cuando no los ves no los ves con la fortaleza habitual además que a propósito de la fortaleza no solo fortaleza en términos en la calle sino también incluso argumental porque cuando tú miras y esto que estoy compartiendo que es uno de los petitorios al menos de la confederación de transportistas fuerza del norte y como diría el meme este donde sale el flaco diría que esta weapo hermano porque mírate mira si esto es no hemos reído en twitter ha circulado mucho ya mírate el quinto punto el último punto seguridad para toda la comunidad en general o sea ni una delicadeza de redactar algo que parezca digamos mínimamente decente entonces efectivamente yo creo que la gente el ciudadano de a pie no hay que tener ningún sesgo ideológico se cansa porque entiende que efectivamente claro en este minuto en que estamos tratando como restablecer que ningún tipo de movilización se ve muy bien este tipo de movilización siempre está subvencionada nunca le llega a todo el rigor de la ley y a la larga hacen un discurso así como no es que la seguridad la inseguridad y en realidad son finalmente básicamente tratos económicos y eso es bien evidente así que bueno en fin generan algo los parocamineros pero lo que dice Alberto yo creo que el gobierno me imagino que lo tendrá medido quizás ahora como ha sido muy débil igual todavía está en desarrollo quizás no se ha metido pero que no le tiemble la mano porque cuando lográis poner mano dura bien para restablecer este tipo de tránsito la gente en general lo valora súper bien da una señal muy buena o sea yo encuentro que es una tontería no entrar porque ya tienes el problema de que la semana pasada diste una muestra de poder y llegó la derecha y dijo ah queremos dar muestraciones de poder pum le borramos las comisiones en la cámara de diputados entonces esos jueguitos tienes que reafirmar tu poder tienes que salir y decir no si efectivamente me siento con poder por ejemplo para hacer esto y habría sido una todavía hay tiempo pero cada vez menos si ahora hay que tomar en cuenta de anticiparse un poco cuál puede ser la reacción yo creo que la reacción va a traer dos cosas cosas que son si tú quieres argumentales pero son argumentales que para de alguna manera activar determinadas cosas si tú actúas como de alguna manera actuó Ricardo Lagos en el paro de camineros en su época y tú ya entrenas la pregunta que te van a hacer y que es una pregunta legítima creo yo pero es una pregunta política tensionada e intencionada es la pregunta oye ¿por qué no hacen lo mismo la huracanía? ¿por qué no no toman la misma resolución para parar las cosas que todos los tiempos pasan allá con la misma frusión con el con la la sacada extra de carabineros incluso soldados en fin y esa y sin embargo te van a decir y ustedes están tratando ahora de buscar una una forma de hacer pasar los estados de emergencia como razonable arreglándolo bueno si es que es tan fácil parar un paro de camineros cuando ustedes consideran que eso daña a la sociedad ¿por qué no hacen lo mismo cuando eso ocurre en otra región del estado? y esa es una cosa que hay que tener respuesta para ello pero ¿sabéis que Fernando? de acuerdo pero es que está bien te sigo yo creo que uno puede argumentar eso y hacerse un punto igual y algunos lo hacen digamos tienen pero el tema es que los vamos a decir así las detenciones vía barricadas vía atentado etcétera que sucede en la novena región en esa zona bueno ya parece que hay un consenso global que a eso le vamos a llamar terrorismo o si no pegan el palo entonces se supone que los camioneros no son eso entonces yo creo que en ese sentido haciendo esa distinción plomo para los terroristas y estado de derecho para toda la sociedad en una sociedad que te lo grita por todas partes uno podría estar de acuerdo o no yo tengo una opinión al respecto pero la sociedad las señales que te encheca en este minuto en este tiempo histórico en este breve tiempo histórico es orden es tranquilidad es leyes claras etcétera entonces yo creo que en eso más bien por supuesto que hay igual hay una disputa comunicacional pero me parece que el gobierno debiera estar bien preparado para poner orden en aquellas cosas que además paran lógica mira no quiero decir sediciosa en el sentido de ponerle tampoco ese componente a los camioneros pero una lógica donde en realidad cada uno hace lo que quiere cuando tiene el poder para hacerlo es un espacio yo creo en todo caso que o sea lo primero los gobiernos tienen que afinar la puntería mucho y yo creo que por ejemplo tú acabas de mencionar un tema que lo discutimos respecto al tema de la encuesta y que después salió este fragmento de encuesta que no está en la página web de Criteria pero está apareció publicado en Mercurio respecto a la seguridad versus la libertad y qué sé yo y en ese entonces ahí aparece una discusión que en el fondo es la discusión del orden o la discusión de la seguridad puede ser y o y en ese contexto es una buena discusión esa de hecho la que se dio en las redes estos días fue buena bueno es una discusión importante bueno en primer lugar porque el resultado que sacaron así como que era terrible es espurio es espurio es espurio es la típica pregunta sobre materialismo y cosmaterialismo y y Chile ya demostró convención constitucional mediante que el materialismo le gana que billetera mata galán ¿no? el materialismo le gana el cosmaterialismo entonces oye perdona que se pueda que se pueda ocupar esa frase para escribir en un periodo político importante en Chile para escribir a Englehart para escribir a Englehart o sea entonces yo creo que la puede usar también también ya viene ya viene el próximo éxito entonces yo creo que hay un tema que uno debería o sea como gobierno sería importante saberlo porque mi impresión a partir de la investigación que hicimos pero nos faltaría una etapa más cualitativa propiamente tal mi impresión es que no se olviden que yo lo contaba respecto a la encuesta la pregunta sobre cuál valor prefiere la sociedad donde nosotros ponemos siempre libertad igualdad progreso y orden que son los cuatro valores que se configuran entre la revolución francesa más el siglo XIX el mundo del positivismo ¿no? que configuran finalmente los valores que sobreviven porque fraternidad quedó huérfana de padre y madre y ya adiós entonces todos los otros cuatro quedaron más más fuertes y en ese en ese contexto es que hicimos esa pregunta desde el año 2003 la venimos haciendo y y en ese en esa época orden le ganaba a todos y hoy hoy orden pierde frente a todas en el mismo momento en que todos están hablando de seguridad delincuencia detener a la gente pierde entonces es interesante mirar eso con más atención y creo que sería importante que el gobierno empiece a mirar eso porque ahí hay una hay una clave donde eventualmente tú puedes tener un discurso sobre seguridad que no esté en la típica en el típico registro ya de una sociedad ordenada ¿no? así una sociedad eh que que hay que calibrar perfectamente para que no se torne disruptiva y no se vuelva loquita o sea eh hay un hay un predominio de visiones que no son de izquierda o sea pueden ser visiones liberales pueden ser visiones igualitaristas y la misma idea de progreso asume la idea de que no no hay un orden establecido entonces todo eso marca con claridad mi juicio de que hay que hay que discutir eso al menos y no no comprarse en la esquina estos diagnósticos que que salieron de la nada vamos a cambiar radicalmente tema y voy a imaginar una situación que sucedió en enero de este año en una no sé en una cosa chica si puede por ejemplo una moneda chica llega alguien y dice oye o sea y que pasa el primero octubre que pasa el primero octubre está de cumpleaños ¿quién? jorge ¿qué jorge? jorge abot primero octubre cumple 75 ¿en serio? si este año toca primer año gobierno y toca cambiar nuevo fiscal nacional y me imagino que en esa reunión han dicho que oportunidad tremenda tenemos vamos ahí en las bases de la patria va a ser la revolución será feminista o no será será paritaria será medioambiental será justa será igualitaria vamos a estar con la nueva constitución la raja todo eso me imagino que algo así en algún minuto durante enero y febrero vieron en la agenda que venía el cambio fiscal nacional y tuvieron grandes expectativas y la pregunta hago solo esta pregunta para abrir la conversación en qué minuto José Morales se transforma en el candidato de Gabriel Boric a fiscal nacional ¿cómo puede ser que que Morales sea finalmente la primera propuesta con entusiasmo inusitado no comprobable del gobierno de Gabriel Boric todavía nadie se lo explica ¿ustedes se lo explican? no yo para serte francos la única explicación que tengo es que probablemente hicieron algún grado de evaluación y resultó el menos malo de todos los que estaban en la posibilidad de oferta pero si tú sigues los track record de todos los los que estaban postulándose por cierto vas a encontrar cosas muy potentes en términos de su accionar pero vas a encontrar casos que tú no puedes explicarte cómo pudieron haber sido resueltos cómo se resolvieron y eso vale para todo y particularmente para José Morales y yo yo para serte franco creo que esa es una pregunta de las preguntas más importantes que me encantaría que contestara el presidente de la república Alberto si yo no no logro entender el origen del problema del error efectivamente me pregunto me pregunto hace cinco mil años cinco mil años nada menos entre el mediterráneo el Golfo Pérsico y el Mar Rojo más menos había una cultura que inventó el calendario y fue una revolución fue una revolución total es cierto que a veces a uno se le olvida el calendario es cierto a mí me pasa a todos nos pasa yo he visto he trabajado en empresas donde les pasaba que es como cosas que tú sabes que ocurren en un día determinado así como oye viene el día de la madre y de repente como oye pero estamos encima ya estamos a diez días entonces yo trabajé en el banco del estado donde entre otras cosas se venden créditos o sea entonces y compras y qué sé yo entonces eso era importante entonces de repente llega alguien y dice oye existe el calendario y sabemos las fechas del año que son importantes ex ante perdón ex ante sabemos las fechas que son importantes ex ante entonces luego vendrán las fechas que son importantes ex post pero primero partamos con las que están ex ante bueno entonces ponemos las fechas en el calendario y efectivamente en un día de octubre iba a ocurrir entonces el proceso el inicio del proceso y allí había que llegar con algo entonces la pregunta que yo me hago y quiero que también quiero que Fernando en algún momento profundice lo que estaba diciendo al principio porque creo que vale la pena entrar allí a ver yo me imagino lo siguiente me imagino que en un acto de fair play inusitado el gobierno decidió no operar en el tema estoy especulando no operar políticamente y ante el silencio formidable del poder ejecutivo los otros poderes dijeron mish el vacío o el chancho está tirado como quieran y entonces llenaron el vacío porque claro esto ocurre en un proceso donde parte en un lugar y termina en otro pero ese proceso que parte en un lugar y termina en otro se supone que tiene entre medio lo decía la semana pasada en teoría política en teoría política no en cualquier cosa en teoría política se conoce como transacciones colusivas o sea tú te reúnes antes para establecer un mínimo de colusión en el proceso se reúne un tercero no comprometido con un tercero no comprometido y a partir de eso se enteran de la situación y se juega el partido en razón de la buena voluntad de unos con otros bueno y en ese contexto habría tendría que haber existido un nombre o dos nombres del gobierno y en ese contexto aparentemente el gobierno no pero y por tanto no quedó ningún nombre perdona tenemos claro que existían nombres sí pues obvio que existían nombres ya había nombres claro y lo mínimo para el gobierno habían sido importantes correcto y lo mínimo era digamos lograr una cosa que nadie podría lo estoy hablando de manera media formal un gobierno no puede asegurar que alguno de esos nombres va a tener el mínimo de votos en la corte suprema ahora agreguemos el dato recordemos refresquemos el dato que la quina se completa el último candidato con tres votos tres míseros votos de veinte ministros del máximo tribunal que votaban por más de uno podían votar creo que por dos por dos o por tres las cuentas no por tres me parece que votaban por los tres claro entonces y así ni como última alternativa tres alcanzaron a tener tres votos algunos de los que suponemos candidatos o candidatas del gobierno digo como una primera señal de debilidad que no es en realidad para ser justo una debilidad que uno pudiera achacarle formalmente al gobierno de hecho es una pregunta que probablemente es hasta difícil de hacer porque un poder no interviene en otro pero que estamos aquí en la cosa nostra entendemos que bueno debería haber la suficiente no sé cómo llamarlo diálogo sensibilidad sentido común para que eso pudiera suceder o no o no están así es que la política tiene eso a ver el famoso emblema del PRI llamado el dedazo que era el momento en que se nominaba al delfín al que iba a reemplazar al líder al presidente ocurría siempre de manera casual estaba en una cena y de pronto el líder decía Darío pásame la sal y todos decían el dedo el dedo y todos decían se arreglaban para mirar al nuevo entonces pásame la sal entonces y al día siguiente todos estaban en la oficina del que había recibido el dedazo estaba claro ya o sea no necesita ser explícito no necesita ser explícito es un arte es un arte la política entonces efectivamente da la impresión de que el gobierno decidió no entrar o no entró a tiempo y se olvidó del asunto y entró tarde y lo que pasa después es lo que lo que es más interesante es que en medio de no haber entrado toda la decisión aparentemente salvo que haya una transacción colusiva muy sorprendente toda la decisión de apoyar al favorito y decir bueno ya me voy con el favorito y ya está no plantear un una una perspectiva un disenso no me voy con el favorito y y al ir con el favorito establece un un riesgo muy grande porque ahora empieza a surgir la cierta convicción en muchos sectores muy o sea sectores poderosos en el congreso que dicen es que no era la idea es que no era la idea o sea no 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 está está fuera del registro de lo que estábamos pensando estaba pensando una cosa probablemente estaba pensando una cosa conservadora pero no esto y ahí y ahí entonces podría ocurrir una cosa ya lo terrible dentro de lo terrible es que además habiendo apostado muy mal se vaya y eventualmente se arme un lío y no se no se no se gane o se se transforme en un en un problema político mayor creo que el gobierno no ha dimensionado y y revela de que de este defecto estructural que que ha manifestado y que parecía en vías de solución la semana pasada eh que es una cierta incapacidad de llevar todas las jugadas al mismo tiempo porque tenías que ir afuera del país porque estabas en otra y y de repente entonces no se entiende no se entiende cuál es el juego no se entiende cómo construye su poder en ineficacia o desidia Fernando es que es que perdón yo no quiero sugerir nada eh y lo digo directamente porque no creo que sea esto eh una cosa binaria de ignorancia o desidia no eh yo creo que en los casos que tuvo eh José Morales y algunos de los más importantes que tuvo hubo un montón de personas montones de personas que eran eran participantes de los casos que le advirtieron sobre determinadas materias y lo sorprendente fue que no se hicieran una serie de cosas con básicamente eh todo el despliegue de pruebas posible como probablemente nunca antes en la historia se ha encontrado en materia de financiamiento ilegal de la política lo mismo pasó en el caso cascada cascadas lo mismo pasó en el caso cascada no te olvides tú que en el caso cascada fue incluso hasta las AFP eh reclamaron porque no eh llevaban de alguna manera no generaban las condiciones para eh aprender a eh concelerú concelerú cuando tenías toda la información disponible lo mismo pasó en el caso eh del financiamiento ilegal de la política que eh le pasó ahí acuérdete tú que eh Morales tuvo eh raspacachos bien fuertes tanto con Chaguán como con Abot eh y en el caso de Abot la cosa fue patética yo sigo diciendo que Abot es pusilánime como lo dije en una una oportunidad en una eh en una columna de la radio de la clave pusilánime entendiendo alguien que no tiene la prestancia para hacer lo que se debe hacer cuando él plantea de que no puede la fiscalía eh afectar los quórums sugiriendo que no puede mandar preso a un delincuente porque es parlamentario eh me parece a mí que eso eventualmente eh raya con una brutalidad y desde ese punto de vista Morales quizás fue más allá pero no tanto más allá entonces eh yo creo que ahí se armó un grupo que eh conocíamos por primera vez como parte de un organismo nuevo que era la fiscalía que había tenido y lo recordé yo en el anterior podcast que había tenido un entrevero original cuando eh la Corte Suprema rechaza la candidatura de Jorge Hugo Fil ah abogado penalista porque en gran medida no formaba parte de llamémoslo así el club eh y por lo tanto eh ahí se empezó a hacer bueno cuando el club se arma y se forma y empiezan a pasar los distintos fiscales eh tú te das cuenta de pronto de que las ligazones que hay entre eh los persecutores y eh las la institucionalidad son mucho más allá de lo que es sano en un país y Morales estuvo en el medio de eso ahora ¿qué podría decir el gobierno? mira que de todos los que hay eh por expertise etcétera si es que todos tienen ya ya bueno efectivamente todos probablemente tienen eh un un eh un registro de cosas improbables pero convengamos una cosa y en eso estoy de acuerdo totalmente con Alberto convengamos una cosa cuando tú pones un nombre arriba de la mesa eh independientemente de que sea el peor de todos el mejor de todos los males tú te estás jugando por algo que no tienes cómo defender sentado en una mesa bueno no tienes capacidad alguna de defenderlo salvo que tú digas todo el resto eran peores y para serte franco no estoy tan seguro si yo creo que se gana una pregunta obligada o sea tú mismo lo dices Fernando los periodistas de aquí en adelante cualquier entrevista siempre van a preguntar qué pasó porque además al ser una cosa inusual es una noticia y no va a tener naturalmente no va a tener una respuesta adecuada es obvio que no puede tener una respuesta adecuada a mí lo que me preocupa en el muy corto pero en el en el análisis en la lógica de poder ¿ya? Gabriel decía en una entrevista bueno novedoso pero decía en una entrevista hace poco que había que elegir las batallas había que elegir las batallas eso es una frase obvia igual cuando uno la verbaliza el presidente de la república ok marca de hecho en el caso de él que viene como por decirlo así como el mundo de la convicción está bien súper bien va como la mano de otras cosas con guitarra entonces lo que uno supone es que efectivamente puede que esta no sea una de sus batallas y yo creo que está perfecto no hay ningún problema pero la sensación es que hay una levedad eso a mí lo que me rebota permanentemente en decir bueno si no es una de tus batallas que al menos te genere un activo porque uno podría decir ¿sabéis qué? el próximo fiscal nacional mira miro el escenario no quedó ningún candidato mío en fin no sé qué ¿sabéis qué? esto se lo voy a regalar a un sector político un sector político ¿con quién está contento? con este ¿por qué? porque es más de derecha porque es más de acá porque no sé qué porque hay cierto acuerdo por lo que sea y uno puede entonces efectivamente ser parte protagonista por ejemplo de nominar en este caso a Morales porque podría dejar contento a ciertos sectores pero en ese caso prepara las condiciones del escenario para que entonces la cosa fluya y haga alguna ganancia la sensación que da por supuesto aquí uno ve una parte como el iceberg y hay partes que no lo ve y eventualmente hay cosas que se están haciendo bien pero la sensación que no es así que nada de eso acontece y que más bien es la imposibilidad de poner un candidato que más bien comulgue con una cierta mirada de cómo debería ejercer la justicia un fiscal nacional y tampoco está dentro de una lógica de transacción política y de generar perder algunas batallas oye Darío yo te escucho y te encuentro razón en lo que estás diciendo pero al tiro me salta una cosa que me encantaría me encantaría y también te lo planteo Alberto me encantaría que no fuera el caso me encantaría que la nominación de Morales no haya sido una nominación porque se puede ganar solamente porque se puede ganar y que todas las demás hubiese sido otro combo en el hocico al gobierno por parte de una institucionalidad que no te acepta el 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 candidato que tú presentaste yo creo que esa es la razón principal en todo caso bueno si es que eso es así perdón y lo digo con sé que puede sonar fuerte pero si es que tú solamente vas a nombrar a alguien no porque estás convencido que es el mejor sino que porque con él puedes ganar y sabes de que en términos de su chart record y su registro las cosas no apuntan necesariamente a que haya justicia incluso cuando todas las puestas las pruebas están reunidas y solamente lo que tú quieres es un hecho político que no me derroten en la nominación es tan pusilánime como auto es una yo creo que va por ahí es una decisión pusilánime punto mira solo vamos a decir así recuento rápido teníais cinco viene la quina cinco primero ya se ya se pone ordinaria toda la elección hay factores ajeno porque uno el que tenía menos votos renuncia ahora renuncia y no renuncia porque no hay un procedimiento formal por lo tanto anuncia por la prensa que renuncia pero en realidad no está renunciado de hecho por eso es que la corte suprema no nomina a alguien nuevo para la quina quedan cuatro porque en realidad formalmente siguen siendo cinco una que es la única mujer que uno podría entender que en términos de época conversa con lo que quiere el gobierno solo por ese hecho al menos y que además uno vio una pequeña mini campaña en un diario que muchas veces de manera extraña ayuda un poquito al gobierno o visibiliza algunas cosas al gobierno la faraona no sé qué no sé qué rápidamente en ese luces en su entorno al tiro entonces le caen ciertas críticas y de alguna manera baja porque le tiran todo el peso muerto de Abbott tanto así que ella tiene que salir diciendo no 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 yo en realidad casi no estaba de acuerdo con Abbott casi como que me obligó le faltó acusarlo de violencia de género estoy un poco festinando se cae y por lo tanto te quedan en realidad tres que en realidad son dos porque hay dos que sacaron 17 votos cada uno es decir si es que nadie se atrevía con una jugada con alguien que tenía tres votos seis votos nueve votos eran las dos primeras mayorías y en eso una de esas dos primeras mayorías lo voy a decir así intencionalmente lo baja entiendo que no se manda sola la ministra de la mujer que es parte más del comité político y mujer de confianza de Gabriel Boric ministra de confianza entonces si tú me limpiás la escena morales para que no pierdan o sea yo creo que que los hechos no de manera inequívoca pero con esos hechos que los estoy relatando así de manera medio intencionada pero que están a la vista yo creo que es un poco eso y lo que podría pasar como una como una comedia yo te voy a decir cómo fue a ver están en la oficina están en la oficina entonces empiezan esta misma discusión exactamente lo mismo entonces no seguro seguro que Analia dice no pero ganemos esta cuestión ganémosla ganémosla vamos a la ganadora ¿ya? entonces Boric dice ¿les puedo decir un poema? entonces todo lo que viene así ¿es más? sí puedes decirnos más los cuatro puntos cardinales son tres el norte y el sur genial dijeron todos claro así hay que reducir esta cuestión pues ya estamos estamos en dos ya estamos en dos no estamos en uno vamos es morale sí y listo he hecho el acuerdo y se acabó esa es la conversación y eso lo que revela no es el problema de esa conversación porque esa conversación se produce se produce en un momento en el que ya no tenías nada que hacer esa es la verdad lo único que te quedaba por hacer era o maravillarte de tu propio problema o salir arrancando y esconderte y refugiarte los lindos momentos que se han producido la última semana no te queda otra alternativa porque el problema a mi juicio es que esto probablemente tiene que ver con lo que decía con que se dieron cuenta que el calendario corría en un momento determinado cuando no habían hecho el trabajo que no era fácil de instalar esos nombres que más le parecían pero yo me pregunto yo me pregunto cuando cuando se presentan ciertas candidaturas a fiscal nacional candidaturas que tienen cosas que perder no tenían el apoyo de absolutamente nadie realmente o sea nadie les había dicho si es buena idea dale dale nosotros vamos a tratar de ahí de o sea no tenían el apoyo de nadie yo no entiendo eso o sea son personas que evidentemente porque hay gente que uno dice viene trabajando en la fiscalía hace cuantos años tiene una trayectoria de fiscalía y quiere dar el paso está perfecto bueno se presenta gente que viene aterrizando desde fuera y tiene una tremenda trayectoria y sabe que un paso en falso no es algo que convenga bueno hay hay preguntas que hacerse de hecho hay gente que salió a criticar en el gobierno justo después que estuvo ahí hay alguna clave tiró al final Alberto pero no se la entendí pero algunos se la entenderán a buen entendedor pocas palabras pocas palabras está ahí con un Negroni dinos que sí Alberto sería lindo no la oscuridad del vaso pensé que era Negroni sería lindo que un día nos sorprendiera nosotros estuviéramos con más y vos estuvierais ahí chupando y ahí diríamos sería bueno el derrumbe el derrumbe ya no es el del modelo el problema es que como se estableció por una por una decisión unánime unipersonal de que lo hacíamos los martes justo antes de mi taller es medio difícil porque después si no llegaría a mi taller a hablar de cualquier cosa entenderían mejor a Proust si estuvieras con un Negroni vos perros lo que no querían entender ya oye si o no un amigo te voy a contar que un amigo tenía esa hipótesis en la universidad entonces me decía a ver pero tráete el ajedrez po tráete el ajedrez pero ya Sebastián Sebastián ya pues Sebastián no no tráete el ajedrez tráelo mañana lo traigo entonces lo echaba en la mochilita y llegaba con el ajedrez ya pues ahora que tomábamos ya suficiente juguemos entonces sentábamos pum 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 pastor mate pastor ¿quién a quién? ¿quién hacía mate? ¿quién a quién? a él a él entonces no 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 estaba desconcentrado vamos de nuevo vamos de nuevo ya pastor ya no ya no 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 ¿qué te ha pasado de la cuota? no la segunda vez que te hacen mate pastor ya francamente mejor dedícate a no fueron tres la tercera fue el pastor largo así como que dio una vuelta y volvió al pastor y volvió al pastor sí el pastor largo o sea ya está bien bueno patético hablar mal de tu hermano no de los negroni sí por favor déjame salir en reivindicación de los negroni todos sus hermanos yo no le hago negroni le hago a sus hermanos oye a mí me ha llamado la atención es un tema que puede ser muy menor así que si lo pescan lo pescan si no no hay problema el que tiene que ver con esta toma de decisión con gran pompa eso es lo que me ha parecido interesante que lo han explicitado de este nuevo acuerdo que es casi mayoritario entre mayoritario y casi mayoritario de la derecha con el PDG etcétera lo que no les alcanzó a resultar por poquito en la conformación de la de la mesa de la cámara la elección de Vlado pero ahora anunciaron ya con bombos y platillos que van a por trece comisiones de la cámara y que van a ser las censuras que es el formato por el cual tú obligas a votar de nuevo y si ya cambió la composición de los trece integrantes de las comisiones ya tienes siete cambias al presidente de la comisión y por lo tanto defines una agenda que va a contrapelo del gobierno pones otras prioridades o no pones las prioridades que le interesan al gobierno esa es la importancia de presidir comisiones y lo explicitaron a mí me ha parecido bien interesante el ejercicio algunos decían no vendeta traición etcétera pero no quiero decir el parlamentarismo porque el parlamentarismo también tiene que ver pero esta lógica digamos como de de facto y de bueno si las cosas cambiaron entre medio no vamos a esperar al otro periodo vamos a hacer los cambios ahora que está sufriendo el gobierno con esta arremetida de la posición más un par más me parece como mínimo interesante de evaluar sí déjame hacer un análisis déjame hacer un análisis que tengo que haberlo hecho en algún seminario pero no en el podcast hay una forma de concebir la política que es muy muy equivocada muy muy equivocada esa forma de concebir la política es la siguiente ¿se acuerdan de la parrilla flexible de Vasco Muliano de Vasco en el 13? sí como no recordar Fernando estaba en el 13 bueno Vasco no pero yo estuve en una parte pero lo que pasa es que yo escribí una columna a raíz de eso y Vasco se molestó y con justa razón porque la palabra mía era fuerte yo dije que era la peor administración en la historia de un canal de televisión ¿por qué se molestó entiendo? para que para que la gente entienda la parrilla flexible era una cosa súper sencilla cuando tú tienes un programa que le va mal lo cortas que le está yendo mal Fernando estaba lateando y entraran los Simpsons entonces le ponía los Simpsons que siempre le iba bien o el chavo el 8 lo que quisiera es que siempre marcaba los 8 puntitos 7 puntitos de base entonces tú aumentabas tu puntaje final y eso significaba una mayor valorización de tu venta al final del mes esto en la política tuvo una versión don Pepe Aut sí con el PPD que inventó la idea de llevar dos dos coaliciones electorales para una coalición política municipales 2008 exacto entonces ¿por qué? porque era más rentable se ganaban dos aquí tres allá se ganaba más sin pensar que cuando tú empiezas a jugar ese juego lo que produces es un problema político porque esas coaliciones empiezan a funcionar políticamente y no solo electoralmente es natural de hecho esa es la gracia de la política la gracia de la política es que expande horizontes de aquellas formas de organización primaria que se van configurando cuando uno llega de acuerdo con alguien llega a un acuerdo con un país por ejemplo otro país y tú tienes una relación bilateral y luego tienes una multilateral empiezas con un tema y después te acercas y es muy fácil el siguiente tema y el siguiente tema entonces tú reconfiguras el espacio político creyendo que está haciendo simplemente una administración de números bueno esto es lo mismo esta es una disputa que tiene un trasfondo que tiene un trasfondo político que tiene alguna relevancia pero no no argumentativa que es la relevancia de marcar quien tiene el poder y fue la herida de haber perdido un poder que pensaban tener pero quien está haciendo esto no es la derecha quien está haciendo el Vasco Mulián del momento el PP de ese otro momento es el partido de la gente que dice técnicamente yo puedo votar allá para acá para allá para acá y ganarlas todas puedo ganar siempre porque mis seis votos están justo para poder dar vuelta la tortilla entonces voy a ganar todas las veces que quiera y voy a entonces ir construyendo a partir de eso eso que están haciendo no se llama política no se llama política no se llama política ni siquiera tengo que explicarlo no se llama política y en su versión en su en su quinta reiteración se llama prostitución déjame déjame aplicarlo lo que tú estás diciendo a lo que efectivamente pasó y por qué pasó lo que pasó en el canal 13 llega Vasco pone esta idea de la de la pantalla flexible que significaba básicamente si tú caías en el rating inmediatamente como tú muy bien lo dijiste tirabas qué sé yo los Simpsons o un programa de esos buenos y subía pero eso significaba que todos los cortes comerciales que tú habías pactado con los avisadores los posponías y les decías mira empezaste a decir porque la gente empezaba a criticar porque no pasabas comerciales porque en comerciales se iban a otro canal entonces tú empezaste a prometer una compensación en avisaje ok cuando finalmente se vende Televisión Nacional a Lupsich canal 13 perdón canal 13 a Lupsich la cantidad la cantidad de deuda que había por avisos comerciales no mostrados y contratados era enorme tú tuviste unas pérdidas gigantescas ahí en esa situación y eso termina que un canal que nunca jamás se pensó que se iba a vender porque iba a ser siempre de la Universidad Católica termina siendo vendido y tú ahí hiciste una cosa de corto plazo que conspiró contra tus propósitos y objetivos de largo plazo genial la idea cuando tú te parecía genial te mirabas al espejo te aplaudía y te dabas besitos cuando tú decías mira saco todo lo que está lo que esté pasando en ese momento y que esté bajándome el rating y pongo lo que la gente quiere ver en este momento y lo mantengo y lo mantengo y al lanzador que tiene que entrar a las nueve le digo no espérate si yo sé que no voy a poder entrar ahora pero te compenso con dos avisos más cuando tú ya después terminaste esta farra empezaste a contar cuánto debías en compensación era pero una barbaridad de plata que hizo que el canal 13 tuviera que venderse y no pudiera aguantar la universidad más en ese esquema yo creo que es es de las cosas que debieran mostrarse en las encuelas de economía para serte francos como test como caso ejemplo y en la escuela de ciencia política habrá que ver cuál es este ejercicio el que se está haciendo yo lo que sí le quitaría dramatismo me refiero al cambio este de las comisiones creo que es porque más en este rato más bien desde la izquierda se plantea esta idea como de la traición como en el fondo jugar chueco etcétera yo creo que se juegan las herramientas que hay o sea la oposición tiene los votos para desestabilizar ¿por qué no? esa es toda la pregunta ¿por qué no hacerlo? bueno claro por una concepción de la peli o sea hace una buena explicación Alberto pero la política no se está jugando en esa cancha entonces en realidad hay poco incentivo para salir de ahí de hecho lo podríamos analogar incluso podemos conversarlo yo creo que la próxima semana habrá que conversarlo más con el tema de la discusión constituyente en el nivel en que está la discusión constituyente ¿en qué está? la discusión pareciera ahora más bien en una nueva comisión 50 78 90 más 9 esas parecen ser las cifras los guarismos si son 50 de hecho lo que se propone entiendo por parte de la derecha sería básicamente un senado se elegiría incluso con los mismos circunscripciones senatoriales un senado llegó hoy día amarillos por chile al menos en ese sentido hay que reconocerles coherencia coherencia me refiero ausencia de temor para decir cosas que uno podría parecer la insana como decir oye no ninguna elección que el congreso actual con su legitimidad cual defina elija a una comisión de expertos digamos que redacte la constitución no queremos convención no queremos convención no queremos elegir a nadie para que redacte eso es lo que dice Barken y compañía hoy día entonces bueno en esa discusión que está ya ya no sé en qué en qué parte la resaca está la discusión de la nueva constitución bueno hay algo de lo mismo hay un punto hay un punto ahí interesante que tiene que ver con muchas cosas que estamos viendo ahora y que probablemente van a ser parte del próximo libro de Alberto que es un fenómeno que ha por cierto ha ocurrido varias veces pasó con el partido radical en su momento que después de tener cuatro presidentes seguidos se viene una debacle gigantesca pasó y está pasando con la democracia cristiana que después de no necesitar a nadie que le prestara ni un solo voto porque ganaba sola el 64 hoy día está en una situación donde no sabéis quiénes son los que se van mañana hay una situación de cambio y cuando hay situaciones de cambio institucional se producen las conversiones cuando están más pródigas las conversiones tú empiezas a ir por aquello que puedes hacer más que aquellas cosas que tú estás convencido que hay que hacer y esas cosas que tú puedes hacer por ejemplo tú puedes boicotear la nominación de todas las presidencias de comités ¿por qué? porque lo puedo hacer y porque lo puedo hacer lo hace eso es una forma de alguna manera de de una una suerte de conversión emboscada las personas ya no son representantes de lo que fueron hace cinco o seis años atrás hoy día están en otra mirada y creo que legítimamente no estoy diciendo que es espurio ni nada no y cómo te lo demuestran te lo demuestran porque necesitan generar condiciones de victoria en todos los espacios donde haya posibilidad y si esa victoria tiene que ver con lo que ellos pregonaban hace dos o tres años importa un carajo importa un carajo volvemos entonces a la eterna discusión de la política inútil es decir la política que en realidad se mueve por criterios que le pueden asegurar vía parrilla flexible ciertas mejoras pero que no resuelven temas de fondo o sea el tema es que podemos seguir o sea la discusión lo que quiero decir es la discusión constitucional es de verdad para todos los sectores políticos en este minuto un gran cacho y se les nota eso es lo que quiero decir no hay profundidad no hay calado en esa discusión es que mira yo creo que efectivamente tengo la impresión de que esto es un fenómeno un poco mundial también no es chile pero si uno mira por ejemplo cosas que eran muy habituales era muy habitual que los políticos al retirarse escribieran sus memorias que a veces incluso personajes no de la alta política sino que personajes del mundo diplomático que también escribieran su librito y lo dejaran ahí como testimonio de todas sus gestiones pero voy más lejos de que estuvieran cuando uno revisa los documentos desclasificados los informes de un embajador a su gobierno en determinados momentos todos esos documentos que después lo usan por ejemplo los historiadores y uno ve entonces varios libros de historia no sé la reflexión en torno a la documentación que existe respecto a los documentos emitidos y recibidos por un presidente por ejemplo Kennedy que uno lo puede considerar personaje como dentro más bien del mundo para efectos de la gente en general es más bien un presidente popular más conocido más rostro y sin embargo uno ve esos materiales y ve una una densidad de la discusión geopolítica súper importante súper importante y hoy día en cambio uno ve al presidente de Alemania actual a la primera de cambio se ve sin plata agarra un avión y se va a China entonces tú dices pero a ver o sea está bien efectivamente la gran parte de la fortuna alemana tiene que ver con con China y con Rusia efectivamente de provisiones que la la industria alemana necesita ya sea manufacturada o provisiones de de orden energético pero a ver o sea está siendo un momento en el cual mañana o sea mañana mañana literalmente dos semanas más tres semanas más podría ocurrir que comenzara una guerra los chinos es la discusión en qué lado están pero el informe de la OTAN que es tu organismo de análisis estratégico dice que China está con Rusia tu informe de la OTAN del 2022 dice que China está con Rusia digan lo que digan los los otros medios porque los medios los medios internacionales andan como con la tesis de no que Xi Jinping igual se va a venir para acá puede ser puede ser pero la tesis de la OTAN que las finanzas le ponen la plata le ponen militares le ponen de todo la tesis de la OTAN es que no entonces tú dices bueno pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? entonces tengo la impresión de que efectivamente estamos pasando por un momento en que la política yo creo que la incomprensión que ha significado de alguna manera el predominio absoluto de que toda política es una política comunicacional o sea que todo lo que todo lo que envuelve la política es solo comunicación la comunicación estratégica es muy importante efectivamente pero pero toda la política no es comunicación entonces está lleno de cosas que no son comunicación y ahí está lleno de cosas que tienen que ser dominar por sobre la comunicación a la hora de comunicar y eso da la impresión de que no de que no se entiende entonces yo creo que ese carácter superfluo que recorre este este análisis de hoy como podcast además es bien es bien importante y de hecho es inconsciente o sea yo creo que los actores no es que se den cuenta que están siendo leves ¿no? no es que vivan la insoportable levedad del ser no no alcanza para que sea insoportable no no para nada es súper soportable de hecho ahora sí ahora es bastante soportable porque estos últimos tres años ha sido muy insoportable sí fuerte oye vamos a ir cerrando vamos a de hecho cerrar con un momento personal antes de ir a ese momento personal que no se lo pierdan Alberto y yo vamos a hacer un taller pero no se los voy a contar hoy día vamos a hacer Alberto tú y yo mañana o pasado máximo yo creo que mañana vamos a hacer una grabación y la vamos a compartir y vamos a contar ahí pero pero dile a la gente lo que quiere escuchar lo que quiere escuchar seamos claros es un nuevo producto es un nuevo producto totalmente de hecho es porque queremos pasar unas buenas vacaciones y no nos alcanza para arrendar la cabaña me tocan las vacaciones ahora pero a mí sí a mí sí claro y entonces me dijeron pero no quieres volver a esas a esas cabañas del arzobispado punta de tralca de cuando eras niño que lo pasaste tan bien yo le voy a decir ¿a son de qué? ¿a son de qué? ¿quiere volver allá? no yo no quiero ser yo no quiero ser doctor Chivago eso es todo así que está bueno claro no quiero ser doctor Chivago que ha pasado frío así que vamos a hacer un producto que va a ser la delicia de grandes y chicos y va a ser un éxito total y lo vamos a pasar ustedes y nosotros los que entren a este producto lo vamos a pasar muy bien el producto va a partir el 5 de diciembre y en un par de días más en este mismo canal es la cosa nuestra van a poder enterarse los detalles y van a reventar los pocos cupos que tienen y tengo una noticia a ver una noticia o sea hoy así pero así intempestivamente de la nada casi de la nada hoy se definió la editorial en una larguísima negociación de 15 minutos con un larguísimo proceso de menos de 12 horas la editorial que se va a hacer cargo para España Latinoamérica Latinoamérica en general de las 50 leyes del poder en el padre ah que maravilla reedición internacional reedición internacional es reedición o es reedición con agregado o es reedición nomás esa es la discusión que estamos teniendo ahora porque esto va a ser como en se va a producir como en 6 8 meses más entonces estamos en la discusión ahora de si bueno uno siempre le mete una mano porque todo escritor ve la oportunidad de meterle mano de escribir de nuevo entonces hoy esta parte de hecho estábamos el segundo prólogo esta parte podría agregarle esto que está bueno que se yo entonces bueno si algunas cosas corregida y aumentada no va a ser muy grande no no va a ser muy grande las 80 leyes del poder porque así partió toda la cosa ya lo que estoy viendo eso sí es que Macari y yo vamos a salir volando a la contraportada esa es la primera esa es la primera bueno ya después no te regí se va la pregunta Fernando Pausen tuvo un suceso importante familiarmente la semana pasada que le voy a pedir que él nos cuente y que nos presente y nosotros ustedes lo saben que escuchan semana a semana la cosa nuestra que le venimos pidiendo ese tiempo ya pues compártete una canción un temita y nos dice bajo ningún motivo pero en este minuto puede que eso entró en que haya una oportunidad de escuchar su sincero intento por cantarle a la vida pero la razón es la importante te vamos a escuchar Fernando y con eso vamos a ir cerrando este podcast te escuchamos querido Fernando Pausen bueno efectivamente la semana pasada nació mi primera nieta Federica que en términos estrictos no es biológicamente mi nieta porque es hija de el hijo de mi primera mujer que es la Paula que bueno ella sigo teniendo una muy extraordinaria relación y además es la madre de todos mis hijos y y nació esta esta primera nieta y fíjate que yo para serte franco había escuchado muchas veces de que uno se podía emocionar o que tal tipo de cosas cuando uno está más viejo pero nunca me imaginé el grado de conexión que me pasó con la Federica Abogaviro Lea y claro yo había grabado una canción que se la había mostrado a mis hijas y todas las cuestiones acá allá y que es una canción de Brian Adams que probablemente es una de las canciones más más de amor incondicional que probablemente se ofrece en el mundo y yo dije esa canción se la quiero dedicar a la Federica así que estamos en ese día en ese día tú verás lo que significa para mí Search tu corazón, search tu alma Y cuando te encuentras en mí, te buscarás no más Don't tell me, it's not worth trying for You can't tell me, it's not worth dying for You know it's true, everything I do, I do it for you Look into your heart, you will find There's nothing there to hide Take me as I am, take my life I would give it all, I would sacrifice Don't tell me, it's not worth fighting for I can't help it, there's nothing I want more You know it's true, everything I do, I do it for you Oh yeah There's no love, like your love And no other, could give me more love There's no way, unless you're there Hold the time, hold the way, yeah Oh yeah Look into your heart, baby Me la jugaste eh No other, could give me more No other, could give me more Oh, you can't tell me, it's not worth dying for You know it's not worth dying for I can't help it, there's nothing I want more I would fight for you, I'd lie for you, walk the wire for you, I'd die for you. You know it's true, everything I do, oh, I'd do it for you. Bravo. Por la fe. Oye, pero, oye, Fernando, y Brian Adams es tenor, o sea, tiene una voz muy difícil. Yo soy tenor también. Tú eres tenor. Yo soy tenor, pero yo puedo hacerla de barítono en algunas canciones, pero en general canto como tenor. Quiero, a nombre de todos, agradecerte, Fernando, sé que además lo conversamos el otro día, que está ahí súper emocionado, tal como nos señalabas a todos y todas, por el nacimiento, además, prematuro, con toda la complejidad que eso implica, la tensión que implica. Ahí está peleando todavía. Sí, ahí está peleando todavía. Entonces, este gesto de amor que quisiste hacer, además nos pone orgullosos, fíjate, yo quiero decirlo y compartirlo, con esto sí vamos a terminar el podcast, que en realidad yo me he sorprendido, te lo digo. Acá, frente a todos y todas, por el cariño y la dedicación y la preocupación en cosas que incluso me dan como una risa de ternura que he tenido con la cosa nostra, con nosotros en este tiempo. Como tu preocupación en los seminarios, cuando vas y te aportar bien, etcétera. Así que de verdad, así lo hemos conversado, así te hemos pelado a la espalda con Alberto, que nos pone muy orgulloso que un periodista de tu envergadura, con tu trayectoria y todo, se lo tome tan en serio y con tanto cariño este espacio. Así que de verdad, gracias por tomar. Es que lo paso regio, lo paso muy bien. Y eso, en realidad, lo tendría que agradecer yo. No, pero muchas gracias por esta oportunidad, efectivamente, y por compartir este momento. Y le mandamos un abrazo grande, grande a Federica. Así que me encanta el nombre. De hecho, bueno, mi último hijo se llama Federico, así que imagínate. Ya pues, dejamos hasta acá el podcast. Le mandamos también saludos a la Alematus, que se recupere y nos encontramos el próximo martes. Y apenas un abrazo. Federica, la queremos ahí al lado tuyo, haciendo ruido. Ya estaremos ahí. Ya estaremos ahí con él. Chao, que les vaya bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.